Abra sus Biblias entonces conmigo en el Salmo 38 Salmo 38 Este Salmo es uno de los Salmos que se conocen como Salmos de Penitencia Yo le pongo Salmos de Arrepentimiento Salmos de Penitencia son siete Salmos que se conocen como Penitencia Aunque muchos difieren Por ejemplo el libro que leí yo en cuanto a Interpretación de los Salmos o Poesía Hebrea Cuentan diez La mayoría están de acuerdo que son siete Es el Salmo 6, es el Salmo 32, es el Salmo 38 Y luego el más famoso de todos, es el Salmo 51 El Salmo 102, el 130 y el 143 Nosotros estamos en el Salmo 38 Y cuando leí ese Salmo quise leer los siete Salmos Y es la misma secuencia, el Salmista está dolido por su pecado Tiene una sensibilidad para ver su propia culpa Ve al mundo como persiguiéndolo Los enemigos aprovechan la ocasión de su debilidad Para destruirlo Y luego el Salmista termina Una gran confianza En la salvación que Dios le da Entonces cuando los leí El pecado Inmediatamente apareció Y como uno trata de esconderse Tras la mente de víctima Hoy el mundo me persigue Todos están en contra mía Me persiguen sin causa alguna Y te pierdes la oportunidad Otra vez de ser confrontado con el pecado Que es el principal motivo de este Salmo Es decir Que puede ser cierto Puede ser cierto que haya persecución Y puede ser cierto que haya persecución sin razón alguna Somos perseguidos porque el mundo odia Lo que ven en la vida de los cristianos Pero en última instancia Es el Señor el que permite la persecución Y una de las razones Por la que el Señor permite la persecución Es que Él siempre ha buscado La separación de su pueblo De las contaminaciones del mundo Si el mundo nos amara Sería mucho más fácil Caer en las tentaciones Y en los enredos De ellos Pero como el mundo nos odia Y el mundo nos persigue Hay siempre una separación El mundo no nos acepta No nos ama Pero eso es de parte de Dios Él lo ha diseñado así Para hacer una separación Él puso una guerra ¿Se recuerdan? La comenzó desde Génesis 3.15 Entonces Pablo le dice No se asombren No se asombren cuando son perseguidos Este es el diseño original Según a Timoteo 3.12 Es una promesa Si ustedes quieren vivir piadosamente En Cristo Jesús serán perseguidos Es una promesa De tal manera que puede más bien Parecernos extraños Que no seamos perseguidos Y nos debe parecer extraño Que el mundo nos ame Debemos estar haciendo algo malo Pero aunque la persecución es real Dejemos por un momento Dejemos por un momento La idea de que Somos tratados injustamente Aunque sea cierto Pero esta mañana Yo quiero que Nos volvamos a Dios Y busquemos Lo que Él está buscando Obrar en nuestras vidas Por medio De la aflicción Esa aflicción Cada quien participa En cierta manera Es enviada Por Dios Y tiene un propósito Es decir Nuestra santificación Es decir Nuestra continua salvación Del poder del pecado Es decir La gloria de su nombre Todo este Salmo Salmo 38 Está impregnado Del dolor De la realidad Del conocimiento Verdadero Del pecado De la profundidad De la miseria De la corrupción Que aqueja A todo hombre Aquí David Es llevado A lo más profundo De la miseria A causa De haberse alejado De Dios Quizás Ninguno De nosotros Haya caído Allí O vaya a caer Cuando usted piensa Que tocó fondo Puede voltear Más abajo Y ver a David Clamando Si Dios Pudo librarlo A él Ciertamente Dios librará A todo aquel Que se rinde Y se humilla Y busca La misericordia De Dios El salmista Viene A un entendimiento Profundo De su pecado Y esto es De gran ánimo Para nosotros Porque fácilmente Podemos decir Que muchas veces Pensamos Que tampoco Hay remedio Para nosotros Que al Señor Tiene que haberse Le acabado La paciencia Conmigo Y que lo que me queda A mí Tiene que ser Castigo Y disciplina O si no Entonces Seré juzgado Con el mundo Incrédulo La división Del salmo Está muy clara David Está bajo La convicción De su pecado David está Confesando su pecado Y David Está viniendo Al Señor Para controlar Su pecado Por causa De la memoria Escogí Esas tres palabras La convicción Del pecado En la primera parte La segunda es La confesión Del pecado Y luego El tercer punto Es el control Del pecado Confesión Digo Convicción Confesión Y control Leamos el salmo 38 Entonces De esta manera El redimido Y la convicción De su pecado Del uno Al ocho Dice así El salmista Disciplinado Bajo la mano Poderosa De Dios Traído A la realidad De su propia Corrupción El dice Señor No me reprendas Ni me castigues En tu furor Porque tus saetas Se han clavado En mí Y sobre mí Ha descendido Tu mano Nada hay sano En mi carne A causa De tu indignación En mis huesos No hay salud A causa De mi pecado Porque mis iniquidades Han sobrepasado Mi cabeza Como pesada Carga Pesan mucho Para mí Mis llagas Leden Supuran Y reconoce Esa causa De mi necedad Estoy encurvado Abatido En gran manera Y ando sombrío Todo el día Porque mis lomos Están inflamados De fiebre Y nada hay sano En mi carne Estoy entumecido Y abatido En gran manera Gimo A causa De la agitación De mi corazón Le veamos La segunda parte A David Confesando Su pecado Y comienza otra vez Orando Señor Jehová Todo mi anhelo Está delante de ti Mi suspiro No te es oculto Tú lo conoces Todo Palpita mi corazón Mis fuerzas Me abandonan Y aún la luz De mis ojos Se ha ido De mí Mis amigos Y mis compañeros Se mantienen Lejos de mi plaga Mis parientes Se mantienen A distancia Sus enemigos Los que buscan Su vida Me tienden lazos Los que procuran Mi mal Hablan de mi destrucción Y traman traición Todo el día Más yo Como el sordo No oigo Soy como el mudo Que no abre la boca No me voy a defender No me voy a defender Es poco Comparado con mi pecado Lo que ellos tratan De causarme Es nada Entonces como un sordo No voy a hacer caso A sus palabras Ni les voy a responder Sí Soy como el hombre Que no oye Y en cuya boca No hay réplica Y luego la tercera parte Es Aquí cuando él encuentra Cómo controlar Y cómo dominar Y cómo luchar Contra su pecado Porque en ti espero Señor Tú responderás Señor Dios mío Pues dije Que no se alegren de mí Los que cuando mi pie resbala Se engrandecen sobre mí Porque yo estoy a punto de caer Y mi dolor está continuamente Delante de mí Confieso pues Mi iniquidad Afligido estoy A causa de mi pecado Pero mis enemigos Son vigorosos Y fuertes Muchos son los que Sin causa me aborrecen Y los que pagan mal Por bien se me oponen Porque yo sigo lo bueno Y el fruto completo Del arrepentimiento Y la confesión Están allí en el 21 y el 22 No me abandones Oh Señor Dios mío No estés lejos de mí Presúrate a socorrerme Oh Señor Salvación mía No solamente el Señor Lo ha salvado El Señor mismo Es la salvación Y así es como leemos El Salmo 38 Vamos a orar Vamos a pedirle al Señor Que nos dirija Y podamos nosotros En esta hora O los minutos Que nos quedan Escuchar su voz Y ser exhortados Y Dios permita Que en nuestras aflicciones Podamos nosotros Venir humillados Delante de él Porque ciertamente No nos ha pagado Conforme a nuestras iniquidades Ciertamente Nuestra aflicción Más grande No se compara Con nuestro pecado Más pequeño Oramos entonces Señor Te agradecemos Con todo el corazón Por tu palabra Gracias por dar aliento Nosotros haciéndonos Conscientes De nuestra maldad Siga obrando Esa misma convicción Hoy Solo tú Señor Eres capaz De entender el corazón Haznos ver el pecado Por lo que en realidad es Y llévanos rápidamente Al trono de la gracia Para encontrar Refugio y consuelo En aquel que cargó Sobre sí La maldición de la ley Haciéndose maldición Por nosotros Padre eterno Concédenos gracia Para arrepentirnos Y concédenos gracia Para perseverar Y aquellos que aún No han creído Señor Concédenles Hoy Ver su necesidad Urgente De ser salvo Y escapar De la destrucción Que rápidamente Viene sobre este mundo A mí Señor Que me toca exponer Tu palabra Concédeme la gracia Suficiente Para mantenerme Fiel al texto A tu palabra Para que al oírlo Sea a ti A quien escuche Tu pueblo Que todo lo que aquí Hagamos Sea para tu gloria Honra Y alabanza Que aquel que es Nuestra vida Aquel que es nuestra vida El Señor Jesucristo Sea adorado Temido Por todos los que aquí Estamos reunidos En esta mañana Eso es su nombre Padre que pedimos Todo esto Amén Amén Entonces veamos La convicción Del pecado De David Y veamos Cómo es que Está sufriendo Al ser convicto De su pecado Por el Espíritu Santo Le causa Sufrimiento Aunque el salmista Reconoce Y lo dice claramente Que la enfermedad Que tiene él Es a causa Del pecado Y vamos a Meditar un poquito En todo esto El salmo 38 Viene Antes Del salmo 32 Que es el Contexto En el 32 El salmista Comienza Diciendo así Antes de confesar Su pecado Él afirma Afirma Estas verdades Y dice Cuán feliz Es el hombre Aquel Cuya transgresión Es perdonada Bienaventurado Es aquel Cuya transgresión Es perdonada Qué feliz Es aquel Cuyo pecado Es cubierto Cuán feliz Es el hombre A quien el Señor No culpa De iniquidad Y en cuyo espíritu No hay engaño Conoces Que tus pecados Son perdonados Estás Completamente Seguro Que has encontrado En Cristo El gozo Del perdón De tus pecados Si meditas Si piensas Con detenimiento Esa tiene que ser La pregunta Más importante De toda la vida De todas las Preguntas Que pudieras Encontrar Esta es la más Importante Saber Que tus pecados Son perdonados Pero para buscar El perdón Tenemos que conocer El pecado Como lo conoce Dios En la medida En que nuestro Conocimiento Del pecado Sea El conocimiento Que Dios Nos da Ese dolor Será real Y ese dolor Te llevará al arrepentimiento Y buscarás El perdón Y lo encontrarás En Cristo Pero hasta que No conozcamos La definición Del pecado Así como Dios Lo revela En su palabra Y hasta que Por el poder Del Espíritu Santo Seamos convencidos De su pecaminosidad Como lo dice Pablo La pecaminosidad Del pecado Hasta entonces Es que conoceremos Tenemos la gracia Maravillosa De Dios Al concedernos Arrepentimiento Los demonios No pueden Arrepentirse Y los ángeles santos No necesitan Arrepentirse Es a nosotros Somos las únicas Criaturas A las que el Señor Les ha concedido Arrepentimiento Y eso es demasiado Maravilloso Porque cuantas veces Tú en tu vida Has querido Regresar el tiempo Y no haber dicho Esa palabra Que ofendió Cuantas veces Quisiera regresar el tiempo Y no haber hecho Aquella acción Que lastimó A alguien Oh el poder Ver el pecado Como lo ve Dios Odiarlo Como lo odia Dios Para poder Arrepentirnos Verdaderamente Esa es la gracia Maravillosa De Dios Y es que hay Millones y millones Que no entienden Lo que es arrepentimiento No saben No saben Lo que es El arrepentimiento Bíblico Le llaman Arrepentimiento Al remordimiento O le llaman Arrepentimiento Al dolor De ver las causas Del pecado Pero no vienen A Cristo Solamente se duelen Por las consecuencias Es como aquel marinero Que ve a su barco Hundirse Y luego tiene que quitar El peso del barco Y tiene que tirar Cosas preciosas Pero está forzado Pero cuando llega A tierra Desea con todo El corazón Aquellas cosas Que dejó Así muchos pecadores Que buscan Limitarse De sus pecados Y sus prácticas Pecaminosas Porque saben Las consecuencias Pero suspira Y desean Con todo el corazón Continuar en ellas Esa gran doctrina Del arrepentimiento Abusada Y malinterpretada Por la gran mayoría Pero amada Y apreciada Como una de las Gracias Concedidas por Dios A los que verdaderamente Lo buscan Conocer el pecado Entonces Ser convencido Por el Espíritu Santo De la iniquidad Ver reflejado En la ley de Dios Mi corazón Torcido Y podrido Endurecido Lo ser llevado Por la fe De Jesucristo Y encontrar en él El perdón Y la gracia Es el gozo Del que disfruta El creyente Continuamente Por medio Del arrepentimiento La convicción Del pecado Te lleva Al arrepentimiento El arrepentimiento Verdadero Te lleva A la fe En Cristo Y luego Descansas No es este El evangelio Este es El evangelio Maravilloso Conocer Que tus pecados Son perdonados Sabes Si en el día Del juicio Que rápidamente Se acerca Sabes Que cuando Jesús Juzgue al mundo Con justicia Y tú estés Frente a él Tendrás lo que necesitas Para escapar El castigo eterno Estás seguro Estás preparado Para encontrarte Con tu creador Hoy vamos a escuchar Esa bendita palabra De la convicción Y el arrepentimiento Que Dios nos ha concedido Que nos ha dado fe Para ser salvos Por medio de su hijo amado En que encargó Todas nuestras Iniquidades Y así nos ha librado De la perdición Y la maldición Eterna Es el contexto Del salmo Cuán feliz Es el hombre Cuya transgresión Es perdonada Cuán feliz Cuán bienaventurado Es aquel Que su pecado Es cubierto Por el siervo Por el siervo sufriente Del salmo 22 El título del salmo Interesante Dice David De Dios ¿Cómo es que Dios mismo Que lo aflige o lo castiga? Que lo aflige o lo castiga Es el mismo donde él puede correr A encontrar reposo Y salvación Es el mismo El mismo que prensa con la mano pesada Es el mismo que te ofrece la mano Para sostenerte Woody Bagman Es un pastor Muy muy querido De nosotros Él dijo No te presto mi pecado El pecado Mío es mío Es mío Para recordar De donde me rescató Dios Es mío Para recordar Cuánta misericordia Ha tenido conmigo Es mío Para afligir mi alma Es mío Para ir delante De mi Redentor Es mío Para ir a él En arrepentimiento David se propuso Recordar Y grabar su miseria A propósito Con la intención De no olvidarse Y lo grabó Ahí está El Salmo 38 Uno de los siete El Salmo 51 Siendo el más Específico El más famoso Pero el arrepentimiento Es la gracia de Dios Que se da a los pecadores Para que examinen Cuidadosamente Su alma Su corazón A la palabra de Dios Es la misma palabra de Dios Que lo condena Es la misma palabra de Dios Que le ofrece el perdón Por medio del arrepentimiento El poder ver el pecado Mis hermanos El poder Ver el pecado Como Dios lo ve Odiarlo Como Dios Lo odia Para que nuestro arrepentimiento No sea falso Para que nuestro arrepentimiento Sea Verdadero Pero cuántas veces Cuántas veces Podemos nosotros decir Con toda sinceridad Que hemos descuidado Nuestras almas Cuántas veces Podemos decir Que fallamos En examinarnos A nosotros mismos A la luz De la palabra de Dios Vamos pues A un hombre convicto Por su pecado Castigado Por su pecado Dice El salmista Señor No me reprendas En tu enojo Ni me castigues En tu furor Porque tus saetas Se han clavado en mí Y sobre mí Ha descendido tu mano Es decir Las flechas Que Dios preparó Específicamente Para descubrir El pecado De David Dice Andado en el blanco Nos habla la palabra De Dios De ser así Como una espada De los filos Que penetra Hasta el alma Que Te cierren los pensamientos Que expone Las intenciones Del corazón Pero sigue diciendo Sobre mí Ha descendido tu mano En inglés Se entiende A poquito mejor Tu mano Me presiona Hacia abajo Presses me down Esa mano Que lo va a sostener Es la misma Que lo está afligiendo La misma Que lo va a levantar Es la mano Que lo hunde Para que entienda El alcance De su propia maldad Nada sano Hay en mi carne A causa de tu indignación En mis huesos No hay salud A causa de mi pecado Esto no es una metáfora Yo creo que El rey David Realmente estaba enfermo Estaba enfermo Y él reconoce Que Dios Lo está castigando Y dice Claramente A causa de mi pecado Dice Es como una pesada carga Pesa mucho Para mí Estoy encorvado Abatido En gran manera Y ando sombrío Todo el día Estoy entumecido Y abatido En gran manera Y David Confiesa Esa causa De mi iniquidad Esa causa De mi pecado Realmente está enfermo Y él reconoce Que es el Señor Quien lo está castigando Otra vez Mediten esto Estamos seguros Que toda enfermedad Es a consecuencia Del pecado Que entró en el mundo Por el pecado De un hombre Adán El primer Adán Sabemos También esto Que los hijos de Dios Tenemos esta promesa Una promesa firme Y dice Yo reprendo Y castigo A todos los que amo Sé pues celoso Y arrepiéntete Sabemos Que no toda enfermedad Es castigo Por un pecado Específico Si no Entonces Todos estaríamos enfermos No hay No había manera De escapar Pero Sea que nuestra enfermedad Sea por un pecado Específico O sea Que la enfermedad Que tenemos Sea a causa Del pecado En general Cuando estamos Afligidos Es el mejor momento De examinar Nuestros corazones De examinar Nuestra alma De confesar Que hemos sido infieles Que no hemos amado A Dios Como Él merece Ser amado Y podemos encontrar Descanso Para nuestras almas Hechos 20 21 Dice Pablo Testificamos A judíos Y a gentiles Acerca del arrepentimiento Para con Dios Y la fe En nuestro Señor Jesucristo La convicción Del pecado Nos lleva Al arrepentimiento Cuando la aflicción Es de parte de Dios Da frutos Y el fruto Que da Es arrepentimiento Y el arrepentimiento Verdadero Va O te lleva A Jesucristo Donde tú descansas Porque son muchos Los que reconocen Su pecado De hecho Es lo más fácil La mayoría Va a decir Todos pecamos Como si eso fuera Un descanso Son muchos Los que conocen Su pecado Pero no se arrepienten Siguen amando Su pecado Son muchos Los que conocen Su pecado Y se arrepienten Pero no vienen A Cristo Se arrepienten Más bien De las consecuencias De su pecado Pero siguen Amando su pecado Son solo Unos pocos Un remanente Escogido Que se arrepiente Que conoce Su pecado Y que viene A Cristo Arrepentido Y busca Y lo confiesa Y se aparta Y encuentra En él En el Señor Mismo El descanso Para su alma Tribulada Eso es nuestro Segundo punto El redimido Confesando su pecado Al principio Pensé Del 9 Al 19 Pero creo que David comienza A darle ya Vuelta Allí en el versículo 15 Entonces vamos a leer Del 9 Al 14 Está confesando Su pecado Dice Señor En el verso 9 Todo mi anhelo Está delante De ti Y mi suspiro No te es oculto Es decir Aquí está David Reconociendo Que no hay Nada oculto ¿Cómo podrá Engañar a Dios? Así que Su única esperanza Es que Dios Mismo Sea El que lo rescata De su miseria Es Dios En su Misericordia Que lo Hace ver La realidad De su pecado Y David Dice Es el mismo Que me tiene que salvar Es el mismo Que me mostró Mi miseria Es el mismo Que me ofrece La salvación Señor Delante de ti Están todos Mis deseos Y mi suspiro No te es Oculto Y aquí Podemos ver Entonces A Sus amigos Abandonándolo Y a sus enemigos Buscando su destrucción Cuando él está En su momento Más débil Aquellos A los que él Ayudó antes Lo abandonan Dice El once Y doce Mis amigos Y mis compañeros Se mantienen lejos De mi plaga Y mis amigos Mi familia Cuando ya no encontraron En él Nada beneficioso Lo dejaron Mis parientes Se mantienen lejos A distancia Ya no hay Beneficio La amistad Del rey Y los enemigos Ven la oportunidad De Rematarlo Los que buscan Mi vida Me tienden Lazo Los que procuran Mi mal Hablan de mi destrucción Y traman traición Todo el día Más yo Como el sordo No oigo Soy como el mudo Que no abre la boca Si Soy como el hombre Que no oye Y en cuya boca No hay Réplica ¿Qué hacemos Entonces Cuando las acusaciones Son falsas Pero no hay forma De comprobarlo Cuando los enemigos Son poderosos Solo Dios Es suficiente Pero qué pasa Cuando las acusaciones Son verdaderas Cuando tú caes Y tus enemigos Hacen fiesta Cuando celebran Ellos Verte rendido Cuando celebran Verte Perdido Ellos hacen fiesta ¿Qué pasa? Hermano Solo Dios Es suficiente Dice Santiago 4 El 7 a 10 Él Cristo Dios Da mayor gracia Por eso dice Dios resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes Sométanse Pues a Dios Resistan Al diablo Y huirá De ustedes Acérquense A Dios Y él se acercará A ustedes Pecadores Limpien las manos Y ustedes Los de doble ánimo Purifiquen sus corazones Aflíjanse Lamenten Lloren Vuestra risa Se convierta En llanto Y su gozo En tristeza Humíllense Delante del Señor Y él Los exaltará Esa es la confianza De David En su confesión Encuentra Que hay perdón Si yo soy Como el hombre Que no oye Y en cuya boca No hay réplica No me puedo defender Completamente Es decir Dijo aquel Predicador Ser joven Lumpritano Cuando alguien Te acuse De ser Tal y tal Cosa Tú puedes Con toda seguridad Afirmar Soy peor Soy peor Todavía Porque tú Alcanzas a ver Nada más Lo que está Afuera Si hubieras Escuchado Mi confesión En mi cuarto Solo No es la mitad De lo que piensas De mí Fácilmente David No le importa No le importa Porque él sabe Él sabe La miseria Y el alcance De su pecado Entonces No le importa Lo que los amigos Y los familiares Y los enemigos Piensan de él Él ha encontrado Descanso En la confesión De su pecado Él ha encontrado Descanso En Cristo Jesús O en Dios mismo Y así es como Él entiende De molestar De afligir Su alma Para controlar Su pecado Veamos la última parte Vemos entonces Al redimido Bajo la convicción De su pecado En una enfermedad Real Vemos al redimido Confesando su pecado Y vemos al redimido Confiando Encontrando El remedio Para esa Aflicción Descansando En la misericordia El versículo 15 Es donde comienza Esta oración Y ahí vemos Ya entonces El corazón de David Como cobrando Las fuerzas Lo vemos aquí Completamente enfermo Dice No hay nada sano En mí Estoy encorvado Estoy prensado Hacia abajo Los enemigos Lo quieren destruir Los amigos Lo abandonan La familia Lo traiciona Pero le encuentran La confesión El descanso Y el escape Para esa miseria En el versículo 15 Porque en ti Espero Señor Tú responderás Señor Dios mío En el original Se lee así Pero en ti Espero Pero en ti Espero Es decir No importa Lo que Las circunstancias externas No importa Es el corazón El que David El que David Está exponiendo Delante de Dios David Va por encima De sus enfermedades Va por encima De la familia Que lo abandonó Va por encima Del odio De sus enemigos Lo que él está buscando Es el favor de Dios No me reprendas Señor No me destruyas No me castigues Con tu ira Si me castigas Con tu ira Seré hombre muerto Muestra Tu misericordia David Es hijo De Dios Y ve en su castigo La mano De un padre amoroso Que busca Su restauración No su destrucción Él Está cobrando La fuerza La confianza Dios Es su Dios Y Dios Es un Dios Bondadoso Es un Dios Que no le da A sus hijos Cosas malas Todo lo que Los hijos De Dios Reciben De su padre Son cosas buenas Si También el cáncer Si si También ese accidente Todo Todo los ayuda Para ser conformados A la imagen Del hijo Y veamos Y veamos entonces El resultado final De esta aflicción Que viene De parte De Dios Para sus hijos Dando su fruto Completo En los versículos 21 Y 22 No me abandones Oh Señor Dios mío No estés lejos De mí Apresúrate A socorrerme Oh Señor Salvación Mía El resultado De la aflicción Nos lleva A confesar Nos lleva A la convicción Del pecado Nos lleva A la confesión Del pecado Y nos lleva A la molestación O al control De este pecado Su gracia Es suficiente Mis hermanos Su gracia Es suficiente Su gracia Es suficiente Viene el día En que todo Se va a aclarar Y usted va a entender Y yo voy a entender Que ni una sola De nuestras aflicciones Fue sin propósito Alguno Era Dios Buscándonos Era Dios Cuando nos desviamos Como ovejas Era Él Buscándonos Cuando vagábamos Fuera del camino Era Él Buscándome A través de esa Aflicción Abriendo mis ojos Poniéndome En alto Él era El que me buscaba No el enemigo No tiene el poder Para destruirnos Ni tiene el poder Para dañarnos A menos que Dios Se lo permita Y si Dios Se lo permite Es con un propósito Bueno El enemigo Tiene la intención De destruirnos Más que Dios Torna esa intención De destruirnos En cómo restaurarnos Es Dios Produciendo en nosotros Un desprecio Por aquello Que nos separa De Él Es Dios A través de la ficción A través de la tribulación Dándonos un deseo Más intenso De las cosas De arriba De las cosas celestiales Donde está Cristo Dice 2 Corintios 4 17 Porque esta leve Y ve cómo la llama Leve tribulación Es una tribulación Momentánea Y dice Produce en nosotros Cada vez más Excelente Y eterno Peso De gloria Que Dios Nos conceda Que Dios Nos conceda Un desprecio Por todo aquello Que nos separa De Él ¿Cómo peleamos La guerra Contra nuestro pecado? Con los pies En la tierra Con los ojos Puestos en Cristo Es Cristo El autor Y consumador De la fe Y como leímos En el Salmo 22 Es Cristo Quien se vio A sí mismo Como uno Desechado Por el mundo Desechado Por Dios Sin nada sano En su carne Abatido En gran manera Derramado Como agua Dice Él Todos mis huesos Están descoyuntados Mi corazón Es como cera Se derrite En medio De mis entrañas Es como un tiesto Se secó Mi vigor Mi lengua Se pegó A mi paladar Y me has puesto En el polvo De la muerte Ese es Cristo Contar Puedo todos Mis huesos Entre tanto Que ellos Me miran Y se burlan Me observan Hacen muecas De desprecio David Clamó Estoy a punto De caer Y mi dolor Está delante De mí Continuamente Pero nuestro Señor Podemos decir Cayó Cayó En manos De impíos Y de pecadores Y fue muerto Por manos Iniguas Fue colgado Y murió Pero al tercer día Resucitó Con poder Venciendo sus enemigos Y a los nuestros Se levantó Victorioso Sobre Satanás Y la muerte Seamos pues prudentes Seamos pues prudentes Examinemos Nuestras almas Seamos diligentes En buscar El remedio Saben ustedes Donde ir Conocen Que es en Cristo Donde brota Una fuente De agua viva Que salta Para vida eterna Entonces diremos Fue bueno Para mí El ser afligido Fue bueno Para mí Ser despreciado Por el mundo Fue bueno Para mí Ser despreciado Y abandonado Por mis amigos Pues fue así Como yo aprendí A temer a Dios A amar a Dios Y a confiar En Dios Pero tú que sigues No vas a encontrar La vida eterna Y la vida eterna Está en su Hijo Amado Vamos a orar Oh Señor Otra vez Rogamos pues Padre Que estas palabras Las podamos guardar En nuestro corazón Podamos ser diligentes En la examinación De nuestras almas No permitas Que seamos hipócritas Señor No permitas Que el pecado Nos engañe No permitas Padre eterno Que seamos Condenados Con el mundo Ayúdanos Señor Y si a ti te parece Que es necesario Que por un momento Pasemos aflicciones Y dolor Pero si eso Va a dar frutos De santificación De arrepentimiento De una fe madura Ayúdanos Señor A aceptarlo entonces Como la mano De un padre amoroso Que busca Que sus hijos Den gloria A su nombre Padre por favor En esta hora Aquí En la iglesia bíblica De Fort Pierce Señor Transforma Nuestros corazones Señor salva Edifica Los que creen En ti Y trae a la fe A los que todavía No han creído Te lo pedimos Todo Padre En nombre De tu hijo amado Cristo Jesús Amén